Hola YouTube, ¿cómo están? Muchísimas gracias por verme. El día de hoy les tengo un haul de la tienda Amazon. Amazon es una tienda online en línea en donde por internet encuentras casi creo todo lo habido y por haber. En verdad que encuentras todo lo que necesites y a precios pues puedes comparar, es lo bueno que puedes encontrar varios precios. Así es que les voy a mostrar lo que compré en esta ocasión en esta tienda Amazon. Y para comenzar les voy a mostrar que compré un... ok, nos vamos a ir de vacaciones a la Riviera Maya y hemos ido en el pasado y cuando se trata de hacer snorkeling nos dan, pues ahí te dan, ¿no? o te rentan y todo. Y como que me dio medio cosita la vez pasada, como que usar algo que ya alguien más usó. Así es que esta vez quise pedir nuestros propios sets de snorkeling o equipo más bien. Y viene así, esto costó $39.99 cada uno y a cada quien le compré uno. Les voy a mostrar, lo bueno es que viene ya con su bolsita. Y solo voy a sacar uno para que lo vean, pero bueno. Tiene el visor y dice que contiene vidrio... Estoy viendo que hay una abeja aquí a un lado. Tiene vid... ¡Oh! No, es la caja que se mueve. Es vidrio templado. Entonces no se hace... Cuando entras al agua muchas veces con la humedad sales y no ves nada. Solamente está como nubloso todo esto. Y supuestamente este no se ajusta bien de los lados. Y pues contiene esta parte también para que puedas hacer tu snorkeling. Y esto se supone que es para que el agua, aunque entre, no te llegue. Y eso es bueno para los niños porque... Ese es uno. Este es otro. Cada quien va a tener un color diferente para no equivocarnos. El mío es color rosa. Ese lo dejé en mi maleta porque ya estoy haciendo mi maleta y se me olvidó. Pero ya se imaginan, es en color rosa. Y este es de mi hijo, el más chico, porque los que les mostré son de adulto. Y este es más como de juniors o adolescente, más chiquito. Este me gustó porque tiene también el protector del visor. Es diferente. Y tiene este protector así, ¿no? Así es que esas fueron mis primeras... Las primeras cosas que les voy a mostrar. Y si quieren que les haga un vlog de cómo nos fue, de lo que estamos viendo en la playa, de la Riviera Maya. A menos que me coma un tiburón es porque ya no volví, obviamente. También compré estos Blendjets. Los anuncian mucho en Facebook. Y de hecho de ahí fue como me dirigí a la página de Amazon. Se los voy a mostrar. Son portátiles y son para hacer tus malteadas a donde vayas. Con quien vayas. Haz tu malteada. Miren, son estos. Y en el comercial se ve como ponen... Se llevan frutas y de todo aquí mismo. Y ya después le echan leche donde estén y etcétera, etcétera. Es así y se conecta por este cable que te dan. Vienen varios colores. Y pues nada, esto contiene su propia licuadora. Y eso. Obviamente es una licuadora portátil, como vaso, licuadora portátil. Y se prende así. Así es que no necesitas cable. Este me costó $14.99 y compré dos. Compré uno morado para mí y compré uno negro para mi hijo Mike. Que también él está en fitness y le gusta todo lo que es nutrición, etcétera. Y es este de aquí. Son estas dos cosas. También para el mismo viaje compré esta almohada o almohadilla de viaje. Se las voy a mostrar. Yo sé que las venden, pero saben qué? Este me gustó. No lo he abierto. Porque se supone que está desinflado. Y es más fácil llevarlo a llevar tu almohadota ahí, ¿no? Y normalmente en los aeropuertos, no sé a ustedes qué les ha pasado. Pero yo, cuando voy a un aeropuerto y de repente, obvio, saben que estás cansado y necesitas una almohadilla. Te cobran muchísimo por ella. Viene con su protector. Y no sé ni cómo funciona. Pero se las voy a mostrar. Voy a tratar de apurarme. Miren, es así. Y es así. Parece un moñito. Para la cabeza. Y no tengo idea. Ahí está. ¿Le soplas o qué? No sé. Porque si vas a estar en el aeropuerto, sopla y sopla esta cosa. Pues tampoco. Entonces, tengo que averiguar bien para qué sirve, cómo sirve. Bueno, sí sé para qué sirve, pero cómo sirve. Otra de las cosas que pedí por Amazon fue un organizador de cables. Porque estamos de acuerdo que, bueno, van los niños, llevan su jueguito, su teléfono y cablerío por todos lados. Tengo dos cargadores y he comprado varios cargadores portátiles porque, con la suerte que me cargo, y seguro mucho nos pasa, se nos descarga el teléfono en plena acción cuando, yeah, mira, tómale, muerto el teléfono. Entonces, llevar cargadores extras y eso es bueno. Así es que compré este, que es un porta, pues sí, como una, así para poner tus cables y eso. Miren. Tiene, para que hagas tus propios separadores. Y en la parte de arriba viene un cierre. ¿Cómo funciona? Y cómo se abre, ah, del otro lado, miren. Tiene, o sea, dos compartimentos. Tiene este que les mostré y este. Y a mí me gusta mucho viajar de forma organizada. Ya se va a caer todo, absolutamente todo. Les voy a mostrar otra de las cosas que compré. Esto viene en paquetes y es para poder guardar tus zapatos. Me encantó, se me hizo súper padre. Tengo algunos, pero bueno, miren, son así. Y los voy a abrir, pero se supone que este es para guardar zapatos o para transportar zapatos. Aunque les voy a decir que botas y algo así no va a caber. Yo creo que es más bien para sandalias. Miren. Y ahí dice travel. Y por acá abres, pones tus sandalias y voilà. Venía el paquete de cinco. Viene este modelo, este modelo. Este. Si oyen ruido es porque hay ruido. Están construyendo. Estoy en área de construcción. Esta es una colonia nueva, literalmente. Y atrás de su casa que, pues, están construyendo también casas. Así es que, perdón, mil disculpas, pero sí quería salir a grabar porque el clima está súper bonito el día de hoy. Vamos a ver qué es esto. Me compré un portapastillas. Yo tomo mucho vitaminas, obvio, y mis pastillas habituales que tomo por cualquier cosa de salud. Y me compré esta portapastillas en Amazon. Ah, se me olvidó. Por esto pagué 14 dólares. No, no es cierto. 7, 99. Por todos esos. Y por este pagué, creo que 6. Y es un portapastillas, miren. Ya, si no me organizo, es porque de plano no pienso. Ahí pones tus vitaminas, tus pastillas, todo lo que te quieras llevar. Y aquí tiene más compartimentos de un lado y del otro para meter, no sé, lo que tengas que meter. Pero se me hizo súper bien. Así no se te olvida porque a mí se me olvidan. ¿A quién más se le olvida tomar sus vitaminas o sus pastillas? A mí se me olvida todo esto. Así es que vamos a hacerlo de manera correcta. Ya lo eché todo al piso, pero bueno. Esto que les voy a mostrar, estoy súper emocionada de haber comprado. Lo vi en Amazon, tienen muchos modelos. Y se los voy a mostrar. Déjenme sacarlos. Los dos. Vienen dos cositas en uno, pero los empacaron de manera diferente. Estos son unos porta-airpods. Los airpods que usas con el iPhone, que solamente son wireless, no tienen cable ni nada. Solamente te los pones y ya. Y obvio, yo tengo el, pues, el estuche con el que vienen, perdón. Pero te venden algo así para meter todavía el estuche. Y quiero que lo vean. Es un perfumito. O es la botella. Simula la botella de un perfume como si fuera Coco Chanel, pero no puede decir. Dice Coco Paris. Oh, the perfume. Eso dice. Pero miren que está lindo. Y viene también con esto, que es un attachment, o es como para, es un llaverito que le pones a un lado para que se vea todavía más bonito. Este me costó $12.99. Déjenme ver. Déjenme se los pongo aquí. Ay, ya no sé ni cómo va esto. Miren. Así los transportas. Se me hizo súper padre. Tal vez les estoy dando mal los precios, sin embargo, les estoy dando más o menos una idea. Y todos estos productos se los voy a dejar en la caja de información y ahí van a saber realmente cuánto pagué o no. Porque más o menos se me olvidó traer el recibo, pero más o menos recuerdo. Así es que no me crean mucho en cuanto a precios, pero los van a poder ver en la caja de información allá abajo. Ahora, este es un sombrero. Este sombrero lo compré porque, obvio, voy a la playa y no me quiero quemar más de lo que allá estoy. Todo este sacate que ven atrás, ¿quién creen que lo puso? Yo. Solita. Mis hijos me ayudaron por una hora y del resto del día fui yo. Y gastamos aproximadamente siete paletas porque eso que ven es un patio pequeñito, pero todo lo que está atrás de ustedes es inmenso, 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 inmenso. Y la mitad solamente le puse sacate. En fin. Este sombrero me gustó porque es muy particular. Tiene esto en la parte de atrás para que puedas poner tu colita de este lado. Así es que, miren. ¿Les gusta? Me encantó. También les voy a dejar el link en la caja de información para que lo puedan ver. Y esto también lo compré. Es un espejo como para llevar en tu bolsa, pero me encantó porque es una Mac. ¿Ya vieron? Es una laptop, como si fuera una laptop Mac. Y déjenme la abro. Está el espejo en la parte de arriba. Miren. Se me hizo súper curiosito. Y hasta en la parte de atrás trae todo lo que una Mac Pro traería, una Mac Book, algo así. Y se me hizo muy bonita, así es que la compré. Les digo, todo esto lo voy a dejar en los links en la caja de información para que ustedes sepan realmente los precios. Y ya por último, no, hay otra cosa más. Entonces, compré estas luces que son para poner en el patio. Son solares, se prenden obviamente, se cargan con la luz del sol y luego obviamente se prenden en la noche. De hecho, tengo algunas, no sé si las alcancen a ver. Me estoy agachando. Pero estas son diferentes. Las voy a tener que mostrar cuando ya estén puestas porque no, son aros. Estos son aros. Y se los voy a mostrar en cuanto las tenga listas. Tal vez les deje una foto por ahí. Y bueno, esto es lo primero que les quise mostrar y resultó siendo lo último porque se me olvidó en el tocador porque ya la usé. Y me compré una plancha. Esta es la GHD Platinum Plus Professional Performance. Así se llama, perdón. Miren. Dicen que esta es la plancha más sana que existe en el mundo de la peluquería, se puede decir, porque tiene un sistema muy diferente que no te quema el cabello. Y que supuestamente tiene sensores que al momento de tocar tu cabello, el sensor se da cuenta qué tipo de cabello eres. Entonces el sensor elige la cantidad térmica o la cantidad de caliente que debe de estar. Se me fue la palabra y la imaginación. Pero no estuvo barata. Honestamente fue una plancha muy cara, la más cara que he tenido. Pero me gustó. Es esta de aquí. No tiene niveles de calor que tú lo pongas porque la plancha sola lo hace por ti. Y despides ciertas cosas que son buenas para el cabello. Tiene una tecnología muy muy diferente. Y también les voy a dejar el link de esta plancha en la caja de información. Muchas gracias por ver. Siento mucho que el ruido esté demasiado fuerte. Pero así es todo el día. Esto es todo el día. Que estén bien. Díganme qué les gustó más. Y chequen el link en la caja de información para más y más. Para que vean cuánto costó. Y si les interesa algo, pues adelante. Hasta luego. Bye, YouTubis.